Hoy en verdad sí lo sabían. Antonio nos llamó y dijo, ¿y yo qué hago? Tú mismo, Antonio. No te molas. No me llegamos a la presentación de Voces Negra. Usted no me habla. Si es la mía, si es la tuya, sí, igual. Después de 50 años. Hello. Vámonos por Aguaclare. No, no, pero mañana ganamos. Oye, aquí, aquí. Ya pensamos. Ya pensamos dónde esperamos. No hay... ...papariña. Vamos a cazar un mamú para comerlo en la cena con toda mi humilitud. Vamos con palo y con piedra a por un animalito de 600 toneladas. Y encontramos uno grande justo abajo de un glaciar. El jefe ataca primero y el mamú baila en mí. Me lo estampa contra el hielo. Y el glaciar que no resiste ni cae, ay, ni cae, ay, ni cae. Conexec Viel es el fraction del racismo. Conexacel y la Halloween Todo lleno de pelo, soy un homo erectus, buena jato estu. Nos hemos pegado, siglos congelados, pero aquel glacial se empezó a desquedrajar. Nos desprendimos el unicever, frente a la caleta me descomeré. Tenía mucho frío, los huevos encogíos, los pibantolé, homo erectus otra vez. Vamos muy bien, o dime tú que vamos a hacer, tendremos que cantar unos cumples, unos cumples de pelo, de pelo otra vez. Vamos muy bien, o dime tú que vamos a hacer, tendremos que cantar unos cumples, unos cumples de pelo. De pelo otra vez, soy un salvaje.